La Unión Europea presentó el miércoles un plan de 750.000 millones de euros para reactivar la economía, duramente impactada por la pandemia del nuevo coronavirus. Hoy enfrentamos nuestro propio momento decisivo, lo que empezó con un virus tan pequeño que sus ojos no podían ver, se ha convertido en una crisis económica tan grande que simplemente no podemos dejar de verla. El fondo, apodado Próxima Generación, prevé que la Comisión tome el monto prestado de los mercados de deuda, en nombre de la Unión Europea, que a continuación repartiría entre los países en forma de préstamos y subvenciones. Pero el plan da lugar a arduas negociaciones, pues los países están divididos. Unos piden que se haga en forma de préstamos reembolsables, y otros como España e Italia reclaman que sea en forma de ayudas directas para no aumentar su deuda. La pandemia, surgida en diciembre en China, ha causado más de 173.000 fallecidos en Europa, pero también severos daños económicos. La Unión Europea espera que su Producto Interno Bruto se contraiga 7,4% este año.